La Cumbia La Cumbia La Cumbia Tu encuentras a José Barro Que dice que los indios del Pocabuí Fueron los que Hicieron las primeras cumbias Y que de ahí se esparció A todas las regiones de la Cumbia Ese es el concepto de José Barro Ese es un concepto ya desfiltuado Porque los indios del Pocabuí No tuvieron esa preponderancia No eran unos hábiles comerciantes Y se redujeron Han podido atacar las cumbias Porque hubo las fusiones también En todo el Magdalena En todo eso hubo fusión de idios Y de negros Tú te vas al Atlántico También Ahí encuentras a Efraín Mejía Y dice que Efraín Que la cumbia nació En el Atlántico Sí ha podido nacer Pero lo que pasa es el concepto De originalidad o de exclusividad Que es el que no se le puede dar Yo digo que nació en un poco parte Pero no exclusivamente en ese país ¿Ves? ¿Entiendes? En San Jacinto Centro Es un centro musical No es porque yo sea San Jacinto Pero creo que es de los más copiosos Porque allá hay más de 12 ritmos Porque es que allá hubo Palenque Los Palenque del Trozo ¿Entiendes? Ya hubo Palenque del Duanda De Duanda, claro Y esos negros Nos incluyeron mucho Y allá hubo dos clases de indios ¿Entiendes? Unos que cuando en don Antonio de la Torre Hujeron y se refugieron en la montaña Y otros que trajo de Fileta Y de acá de San Bernardo De acá De, ¿cómo es? De San Benito Trajeron niños músicos Y artesanales Pero hay un morro Y tiene lluvia en el elemento ese Que hay en los barrios de San Jacinto Y son parecidísimos Estos parecidísimos Él los trajo a Adrere Los trajo acá Entonces usted encuentra en Atanque Unas cumbias que desafortunadamente El ritmo vallenato ese Los ha opacado un poco Pero en Atanque hay cumbias En San Antero Encuentra usted Gaita Y tocan las cumbias Y tocan las cumbias Lo que pasa es que San Jacinto Tiene el privilegio De tener un tipo como Toño Fernández Como Teófilo Mendoza De San Ello Que compusieron Así como compuso Escalona Chema Gómez Emiliano Y por eso es que ellos dicen Que eso es de ellos Porque Veado El festival de ovejas Que ahora el festival de ovejas Que van a interpretar cuando nació Las cumbias de San Jacinto Que más podían hacer Porque las otras gaitas Que ellos hicieron cumbias Se dispersaron Se murieron No trascendieron Y se quedaron Pero si la oscuro Si la oscuro Entonces Aclaremos Donde hubo indios y negros Nació la cumbia Pero no quiere decir Que exclusivamente En una región Para que se pueda apropiar Pero la cumbia No fue el primer ritmo Que apareció en la costa Se dice que fue el bullerengue No Es que el bullerengue No es un ritmo colombiano Ese es Ese lo traen los negros Como el mapalén Ese lo traen los negros Entonces El bullerengue El bullerengue Es lo que cantan los negros Ahí no hay instrumentación El dialecto Ahí es el dialecto Ahí Cuando el negro Ellos cantaban en su lengua Pero cuando ellos Aprenden el español Ya se conoce El bullerengue El bullerengue Es un ritmo especial Es anticompasado Con respecto a la cumbia Por eso es que yo digo Que Y ese como se toma El tambor así Los cintos tocaban Era con palos Acostados Palos huecos O la tambora esa muy débil Que era muy débil Pero ya el bullerengue Tiene eso Y el tambor Y ya Nació lo que El hueco es que le vienen A poner la tambora Pero nació eso Y el bullerengue Y el bullerengue con los cantos Que cantaban más que todo Las mujeres Los negros Y todavía se tiene esa costumbre Las mujeres Y el coro Contesta un coro De mujeres también Y de hombres Y todo El hombre va tocando el tambor Y el tambor El hombre va tocando el tambor Los jóvenes de eso Y fueron De lo que oían allá Hicieron también Pero en lo negro Su cosa de origen Que uno de los cosas del bullerengue El mapa El mapa El mapa El mapa El mapa El mapa Por eso es que es Es tan folclórico Lo nuestro En el sentido De la palabra ¿Me entiendes? Porque Porque es la tradición oral Yo quizás Un día puedo ir a España Como lo han hecho varios ya Pero fíjate No lo hacen contar Tiene Pombo Tiene Pombo Un quesamario Un buen libro Que se llama Cumbia Yo lo tengo Ah bueno Pero Pero usted encuentra Que Pombo Pombo también Pombo lo sitúa Al nacimiento de la cumbia En la sierra Nevada de San Cumbia con K Si cumbia con K Entonces Y también dice Que el cumbia Él encuentra las raíces ahí De que la palabra cumbia Tiene algo de indio Bueno Yo he leído Y lo respeto mucho Pero Pero yo he hablado mucho Con Manuel Zapata Tengo otros textos De otra cuestión Investigado tradición oral No eso tiene mucho denegro Eso no es estrictamente Inmigo Él dice que modernamente Y modernamente Si lo negro Ya influye En esto que oíamos modernamente Pero que al principio Fue de ir Hombre si al principio Las melodías Fueron indias Todo Pero hubo que tener La percusión negra Y la forma de cantar De ellos El negro es más introvertido Estúdienlo para que vean El indio era introvertido El indio apurado Apurado Con esa timidez Que lo caracteriza Del asiático Pero el negro No sepa Si eso lo necesite La cumbia Para salir Para formarse O sea Los ingredientes Del negro A propósito Que relación hay Entre la cumbia Y el lumbalú Hay una Hay una relación El lumbalú es ritual Y entonces Y la cumbia Y el ritual Todos Todos esos ritmos Todos esos ritmos Se unen Eso lo encuentran Ustedes en Palenca Intenten Ustedes han ido A Palenca Ya sacan Su tambor Pechiche Que es un tambor Más grande Que este de aquí José Lara Lo tocaba Porque cuando Esa pata Lo hundió Aprender a tocar Y eso lo hacen En los ferorios En los entierros Se decía Que los negros Ellos Se alegraban Cuando se moría La gente Y se entristecían Cuando nacían Entienden El lumbalú Tiene Tiene algo De esa De esa ritualidad No es un canto erótico Como si lo fue A Calvulleren O fue el mapalé Entienden Un canto triste La cumbia Tiene de triste Y tiene de alegre ¿Quién no se alegra Con una cumbia? ¿Quién no se alegra Con una cumbia? La bozada del porro Por ejemplo Es un descanso Pero es una nota Completamente triste ¿Quién? El arranque del porro Ese es el alegre Usted va y el porro La alegre En la cumbia Usted nota una tristeza ¿Quién no se dice Y se va y la alegre? ¿Está el ingrediente Negro con indio? Indio triste Negro alegre La estación de unión